¡Ey! ¿Qué pasa chabrario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie y hoy comenzamos un nuevo modo de carrera en Italia, con el Milan. Sí, vamos a coger un grande de Europa, bueno, un ex, podríamos decir, ex grande de Europa y lo que vamos a hacer es intentar devolverlo a esa élite europea, ¿no? Intentar que Milan vuelva a ser lo que era y, no sé, intentar, no sé, volver a luchar por Charles y por títulos continentales, ¿no? Y nacionales, ¿no? También. Así que nada, este es el equipo italiano que vamos a llevar, al menos en este comienzo del FIFA y es el Milan, es un equipo que me gusta mucho y este es uno de los equipos, digamos, Europa League, ¿no? En la primera temporada no jugamos Europa League, que quede claro, no jugamos en Europa la primera temporada pero a partir de la segunda, sí. Aquí vamos a ver la plantilla, ¿vale? Fallo, fallo mío, fallo mío, ¿vale? Fallo mío, fallo mío. Fallo mío. A ver, no se me pasó a mí por la cabeza en el modo carrera del Eibar que Donnarumma lo iba a tener en el Milan. No, no se me ha pasado, no. No, no se me ha pasado, no se me ha pasado a mí por la cabeza, la verdad. Y ahora tenemos el problema este de que tenemos a Donnarumma en el Eibar y en el Milan. Entonces, ¿qué solución he pensado? A ver, yo creo que me voy a quedar a Donnarumma aquí, ¿vale? Debo, es que debo quedarme a Donnarumma aquí y lo que voy a hacer en el Eibar lo voy a tener el mínimo tiempo posible, ¿vale? En cuanto pueda cambiar a Donnarumma por otro portero lo voy a hacer. Es decir, al menos la primera media temporada con el Eibar voy a tener a Donnarumma y en el mercado de invierno intentaré cambiar a Donnarumma por otro portero, ¿vale? Es lo que voy a hacer. Aquí en el Milan, mi objetivo es quedármelo de segundo portero, ¿eh? De segundo portero, porque a pesar de que es el portero con más valoración del equipo tengo intención de ficharlo mejor. Esta es la primera plantilla, ¿vale? Como veis, se destaca sobre todo la parte de arriba. La parte de arriba, ¿no? Con Vaca, con Onda, con Buenaventura ahí en el mediocampo, Sosa también. Y... ya está, es que es lo que más destaca. Solo hay cuatro jugadores por encima de 80 de valoración, ¿eh? Increíble para un equipo como el Milan, pero es cierto. Tenemos que mejorar el equipo, ¿vale? Tenemos que mejorar bastante el equipo y, como veis, a pesar de que Donnarumma es el mejor portero del equipo también es el jugador con más baja valoración de la primera plantilla, ¿eh? Es increíble, pero es cierto, tío. Es así. Y aquí tenemos la plantilla suplente, ¿vale? Nos falta un extremo izquierdo. Estaréis viendo en el fondo que no hay extremo izquierdo. Es que no tengo ninguno en el equipo para poner ahí. No, es que estoy viendo. Estos son los reservas, ¿vale? Y no hay ninguno que pueda poner por aquí de extremo izquierdo suplente. Así que he dejado a Nian, que es el titular. Hay que pensar en buscar uno. O no sé, cambiar a uno de estos jugadores es cambiar a Matías Fernández, a lo mejor allí a la otra banda, o a Suso. Es que no sé. No sé qué hacer exactamente, pero veis que ese hueco está libre. Y seguramente voy a fichar a uno extremo izquierdo suplente. Pero bueno, vamos con lo primero. Y lo primero es ver los objetivos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No los he visto. Joder, otra vez se me ha olvidado cambiar esto. Bueno, no, esto lo voy a dejar así. No, iba a poner los de clase mundial, pero es que tampoco podemos buscar jugadores de clase mundial con un equipo como este. Vamos a ver expectativas de la directiva. A ver. Dentro de cuatro temporadas, en Copa de Campeones, llega a semifinales. A ver, a ver, a ver, a ver. Dentro de cuatro temporadas, en Copa de Campeones, llega a semifinales. Estoy en la primera temporada. Ni siquiera estoy en Europa. Y me estás pidiendo que en un mínimo de tres temporadas más, no solo esté en Europa, sino que además en la Champions, y ya no solo en la Champions, sino que llegue a semifinales. Se les ha ido. Se les ha ido. Pénsalo por un momento. Pénsalo por un momento. Ahora mismo estoy fuera de Europa. Ahora mismo el Milan no es un equipo europeo. Y me están pidiendo que de aquí a tres temporadas más haya llegado a unas semifinales de Champions. Yo no sé si voy a llegar a la Champions. De hecho, yo no sé si me voy a clasificar para la Champions esta temporada. Bueno, ahí vienen los objetivos. Clasificate para la Copa de Campeones y acaban un puesto de la Copa de Campeones. No tengo equipo para acabar en puestos Champions. No tengo equipo para acabar en Champions. Estoy fuera de Europa y me piden no solo que llegue a que me metan a Europa, sino que además en la Champions. No les vale con la Europa League para la primera temporada. No, no, no. Quieren Champions. No tengo equipo para la Champions. No tengo equipo para clasificarme la Champions. Está la Juve. Está la Roma. Está el Inter. Está el Nápoles. Está incluso la Lazio. Yo diría que incluso la Lazio tiene un mejor equipo que nosotros. Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos. A ver, desarrollo juvenil. Consigo unas ganancias de tres millones con las ventas de jugadores en la cantera en un plazo de dos temporadas. Vale, esto no debería ser complicado. Difusión de la marca. Ficha un jugador crucial del primer equipo asignado a la posición de centrocampista o centrocampista. ¿Son tontos o qué? Ahí tiene que haber un fallo de la traducción o algo. ¿Asignado a la posición de centrocampista o centrocampista? No, no sé qué quiere decir con eso. Es que está... Tiene que haber algún error ahí. Y después obtén 50 millones de ganancias en camisetas en una temporada. Vale. Me imagino que lo podremos conseguir. En finanzas. Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 10%. Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 10%. A ver, pero si a mí un jugador clave me pide que le suba el sueldo, tendré que subir el sueldo. Y si el incremento es de más del 10%, ¿qué le voy a hacer? ¿No renovar al jugador? Este me parece complicado. Este va a depender de la situación. Este va a depender de la situación. Si a mí un jugador clave, por ejemplo, Vaca, que es el mejor del equipo, me pide renovar y me está pidiendo cobrar más del 10% de lo que cobra, a ver, el incremento ese más del 10% de lo que cobra en ese momento, yo lo voy a tener que renovar, tío. Este me parece complicado. Si solo es para una temporada, yo creo que lo podría sacar, ¿no? Simplemente, pues no renueva a nadie la primera temporada y ya está. Pero claro, hay que tener en cuenta que a lo mejor hay jugadores a los que solo les queda un año de contrato. No pinta fácil esto, ¿eh? No pinta fácil. Copa de Italia llega a cuartos. A ver. Me piden que la Copa llegue a cuartos, pero que acabe en un puesto de Copa de Campeones. Recordad que en Italia solo son los tres primeros los que se clasifican para la Champions. De hecho, clasificación directa solo tienen el primero y el segundo. El tercero va por una fase previa. Me parece de locos lo que me están pidiendo. Me parece de locos. Acaban un puesto de la Copa de Campeones. Con eso yo entiendo que me están diciendo que acabe entre los tres primeros. No tengo equipo para acabar entre los tres primeros, pero bueno. Ya veremos. Y bueno, aquí el éxito continental a corto plazo. Clasificate para la Copa de Campeones. Es lo que me están pidiendo para esta temporada. Y a largo plazo, para cuatro temporadas, tengo que haber llegado a unas semifinales en Champions. Se les ha ido. Se les ha ido. No, no, no. En serio. Se les ha ido. ¿Cómo voy a conseguir eso, tío? ¿Cómo voy a conseguir eso? ¿Qué presupuesto me dais? 57 millones. Tampoco es que sea mucho, ¿eh? Tampoco es que sea mucho. 57 millones, bueno. Podría ser mejor. Podría ser algo mejor. Vale. 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 Lo que he dicho antes. Vamos a ir primero por un portero, ¿vale? El portero. Me he pensado, lo he estado pensando ahora mientras estamos con esto. Yo creo que Diego Alves. Es un portero que me gusta y es un portero ya experimentado y con 83 y media, ¿no? Que no está mal. Espero que no me pidan mucho. Espero que no me pidan mucho. Unos 20 millones, yo creo que... Yo creo que me deberían vender a Diego Alves. Si no, pues también estoy pensando ahora a Begovic, a lo mejor, ¿no? Begovic también es un portero con buena media. Es un buen portero y que nos podría servir. ¿Lo que haríamos en el caso de que Ficha sea uno de estos porteros? Pues, con Aroma simplemente paso suplente y ya está. Este traspaso parece viable adelante en mi auto-oferta. 22 millones. Begovic un poco más caro, ¿eh? Begovic un poco más caro. Creo que tengo que tirar por algo un poco peor, ¿eh? Creo que debería tirar por algo un poco peor. Pero es que ahora mismo no me viene a la cabeza Marchetti, Marchetti del Alaccio. Marchetti del Alaccio. ¿Qué ha pasado ahí? Marchetti. ¿Por qué se ha ido, tío? He puesto la H y se ha ido. Bueno, Marchetti tiene 82 de media y puede ser un buen portero. Móvil, para. Voy a silenciarlo por si no. Es un equipo rival. Tendremos que pagar por encima de su valor. No me jodas, tío. El Alaccio también es rival de Milán. Dejadme un momento que silencie esto. Y ahora me estoy pensando también en Alisson. No, Alisson es recién llegado a Roma. No puedo ficharlo. Pues no sé, yo creo que Marchetti... Es que estoy pensando, estoy pensando, pero no se me viene a la cabeza ningún portero, tío. Sirigu del Sevilla, pero no sé, está cedido. No puedo hacer nada con él. Pues no sé, no sé, yo creo que con esto vamos bien. Areola, a lo mejor. Areola lo vamos a tener el PSG, joder. No puedo pillar a Areola. Subasic, del Mónaco. Aquí está, Subasic. 83 de media también. 31 años, al igual que Diego Alves. Y también es una de las estrellas principales del club, madre mía. Todo el mundo es estrella principal en su club ahora. Pues no sé, no sé, yo creo que... Si no puedo fichar a ninguno de estos porque es demasiado caro, pues ya me decís vosotros. También puedo mirar por aquí a ver qué tiene el agujeador. Meretti, Craño... Esos porteros no pintan bien, no, no, para nada. Bueno, hemos visto ya el tema del portero y ahora yo creo que otra posición clave... Bueno, no es que lo crea, es que tengo que fichar a un centrocampista. Me lo han dicho así, vaya, me han dicho, ficha a un centrocampista. Vale, estoy pensando que con Aventura podríamos pasarlo aquí de extremo y Nian dejarlo para la suplente, ¿vale? Entonces, si fichamos a un medio centro en condiciones puede ser clave. Medio centro en condiciones. Dani Parejo. Dani Parejo, venga, Dani Parejo, 82 de media, una media alta para lo que es el Milan y un jugador que me gusta, tío. Puede ser clave, puede ser clave Parejo. Si no, pues... Pues no sé, pues ya veremos. De momento mandamos 20 millones y ya que el Valencia nos diga. Yo creo que son las dos posiciones claves en las que hay que fichar porque habéis visto que el portero es la posición más débil que tengo, tanto en la plantilla titular como en la suplente. Aquí estáis viendo que también es el portero con menos media. A ver, la posición más débil en la suplente es el extremo izquierdo porque no tengo, pero en el caso de fichar un centro campista pasamos a Nian a la suplente y sería el portero de nuevo el jugador más débil, ¿no? Vámonos a vender jugadores y vamos a ver que joder, tenemos a Diego López. ¿Cuánto me cuesta recuperar a Diego López? Recuperar a Diego López. Ya está. Joder, es verdad, estaba cedido, tío. Estaba cedido, no lo recordaba, ¿eh? No, lo digo en serio, ¿eh? No recordaba. Pues ya está. Ya está. Es necesario, es necesario. Y un jugador que no sale por 500.000 y que va a ser el mejor portero del equipo que tiene 5 puntos más que Donnarumma, ¿eh? Que no es una tontería, que son 5 puntos. Que tendrá 34 años Diego López, pero que siguen siendo 5 puntos, vaya, por muy viejo que sea. Vale, vamos a ver esto y a ver, a ver, a ver qué hacemos. Calabria. Calabria, hijo mío, es un poco malo, ¿eh? Te voy a poner cedible porque dice que demuestra tener un gran potencia, no sé yo, ¿eh? Pero vamos a darle algo de confianza. La Padula. La Padula no sirve es para nada, pero bueno. Lo voy a poner en una cesión corta y en cuanto pueda venderlo, lo voy a vender. Y este jugador igual, Rodrigo Eli, transferible, algo más, algo más, Locatelli, demuestra tener un gran potencial. Bueno, vamos a darte algo de confianza. Y ya está, ¿no? Diego López, el recién llegado, que aquí lo veis, con 34 años, 81 de media, estaba cedido en el español, pero es que esa cesión hay que romperla, es que yo lo veo necesario. No sé vosotros, pero yo lo veía necesario, tío. ¿Para qué vamos a ir ahora por un portero? Si puedo tener a Diego López, que por medio millón lo tenemos ahí. La cesión de Diego López, sí, no hace falta que me lo digas, si la he roto yo, la cesión. No hace falta que me digas nada. Vale, pues ahora sí, vamos al entrenamiento y empezamos a continuar ya en el calendario. Como veis aquí, Gabriel también es un portero joven, pero no llega al nivel, no llega al nivel que debería tener. Sí, sabía que me olvidaba algo, pero no sabía qué es lo que era. Sí, era buscar a Gabriel y ponerlo cedible o transferible, no sé. Aquí no dice que tenga mucho potencial, ni nada, voy a... No sé. Ponerlo transferible, quizás. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Voy a coger a Donnarumma, lo voy a poner en una cesión corta, que salga cedido y en el mercado de invierno, cuando ya lo haya cambiado en el Eibar, volveré a traer a Donnarumma, así no lo tendré en las dos series, ¿vale? Así que nos vamos a quedar con Gabriel de segundo portero. No me da mucha confianza, pero bueno, le voy a meter en entrenamiento y ya está. Creo que es lo mejor, así nadie se enfada. Y así yo estoy contento conmigo mismo, porque eso es como una regla, ¿no? Que yo me pongo a mí mismo, el no tener a un mismo jugador en varios equipos y me gustaría cumplirla. Y yo creo que con esto lo voy a cumplir bien. La cosa es que me llegue una oferta de cesión, ¿vale? Si no me llega ninguna oferta de cesión, yo no puedo hacer más. Tenéis que entenderlo. Pasa Lich. Pasa Lich este, creo que ni siquiera es suplente, así que no sé si ponerlo a entrenar. Voy a poner antes a Nian, ¿no? que es titular, que es titular ahora mismo. Vale, ¿alguien más? Tiene que haber alguien más que sea importante y no esté entrenando. Romagnoli. Romagnoli es titular y no tiene 80 de media. Sí, así de triste es el Milán ahora mismo. Con lo que era el Milán. Con lo que... Joder. Me ha venido ahí todo. Con lo que era el Milán. Con lo que era el Milán y mirad cómo está ahora. En las últimas. Pero nosotros vamos a resucitar a este grande de Europa. O al menos vamos a intentarlo. Vamos allá con el entrenamiento. No sube nadie. Pues nada, que no suba nadie, no suba nadie, que no suba nadie. No pasa nada. No pasa nada. Es el primer entrenamiento. Vamos ahora con el primer partido contra el Lokomotiv de Moscú. Sería bueno, sería bueno ganar este torneo de otra temporada. 34 millones, paso. 25 es un poco más asequible. Vale, 25. Vamos con 20. Vamos con 20. Tenemos bastante presupuesto. Deberíamos pensar en un fichaje. Es que creo que con Parejo y Marchetti a lo mejor... Marchetti ahora no es tan necesario. Entonces a lo mejor podemos fichar incluso medio centro mejor que Parejo. Ese medio centro mejor que Parejo me lo voy a pensar, ¿vale? Porque ahora mismo no tengo ninguno en mente. Pero ya veremos. Ya veremos quién puede ser. Vale, tengo ahora mismo una idea pero es un jugador que no puedo fichar. Vale, hay tiempo. Hay tiempo para pensarlo. No hay prisa. Quizá un jugador como William Carballo, ¿no? Puede que nos venga bien para el equipo, ¿eh? William Carballo... No sé qué media... Claro, el problema es que tampoco tiene mucha media. No es un jugador con mucha media. Pero... Puede venir bien al equipo. Vale, marca Onda el primero. Romagnoli se ha lesionado. Increíble. Muy increíble. Y seguimos 1-0. Marca Onda el segundo. Madre mía, Onda. ¿Qué pasa? ¿Va a ser el goleador del equipo aquí o qué? Vaca. No te he visto, Vaca. No te he visto. No he visto a Vaca. No lo he visto. No lo he visto. Hay que darle el tiempo. Vamos a darle tiempo. ¿A quién falta? Falta Romagnoli, ¿no? Que se ha lesionado de gravedad o qué. Tío, no me digas ahora que voy a perder a Romagnoli un par de meses o tres o los que sean, tío. Pues qué bien empezamos. Qué bien empezamos. El mejor central que tengo. Pum, pum. Ahí. Lesionado. El primer partido. Dime que es poco tiempo, por favor. Dime que es poco tiempo, por favor. Dime que es poco tiempo, por favor. Informe sobre Marchetti. Tiene 82 de media, ¿no? Sí. Oferta de traspasión infectable. 41 millones y medio. Cuidado. 38 medio Begovic. Ocho semanas, joder. Dos meses. ¿Cuánto he hecho? Dos meses. ¿Cuánto se ha lesionado? Dos meses. No vuelvo a... No vuelvo a hablar en lo que queda de serie, ¿vale? No vuelvo a hablar. Porque cada vez que hablo mirad la que se lía. Bueno. Parejo ese jugador que tenemos aquí para fichar. Estoy pensando en otro. Vale. Se me ha venido ya. Se me ha venido ya. Y es un jugador que me gusta. Me gusta. Coque. Es Coque. Tiene más media. Tiene 84. Es más caro. También. Pero es que habéis visto... Habéis visto lo de antes, ¿no? Que tiene que ser un centro campista clave. Que sea clave. Y... A ver... Parejo tiene 82 y media. Para el nivel del equipo es muy bueno. Pero a lo mejor necesitamos algo más. Y ese algo más nos lo puede dar Coque. O nos lo puede dar otro que me gusta a mí mucho también que es Bruno. Bruno Soriano. Y que incluso va a ser más barato que Coque. Y que Parejo. Tiene más media que Parejo. Pero es un jugador más mayor. Es mayor Bruno que Parejo. Y seguramente nos va a salir más barato. Seguramente. Seguramente no. Seguro. Seguro que sale más barato Bruno que Parejo. Y que Coque. Lógicamente. Ahora mismo es que solo se me están viniendo jugadores de la Liga Española. Lo siento mucho pero es que ahora mismo no... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... Sinceramente no estoy para pensar. En jugadores top. Bueno. Tenemos aquí a Marchetti que... A ver... En principio no lo voy a aceptar. ¿Vale? Pero bueno. Lo voy a tener aquí listo por si acaso. Pues... Se puede fichar. ¿No? Sí. Simplemente tendríamos que aceptar el contrato. Pero en principio como digo no voy a ficharlo. Vale. Después de ganar al locomotivo de Moscú nos enfrentamos al Mónaco. El siguiente equipo más duro. Bueno. El equipo más duro contra el que nos tenemos que enfrentar. Y... No sé yo. No sé yo si vamos a ganar. Ese era objetivo lógicamente pero... No se sabe. A ver. ¿Simulamos partido o qué? Sí. No sé por qué he dicho eso. Sí. Claro que simulamos como siempre. ¿A quién han puesto? Han puesto a Eli en defensa tío. Podría haber puesto a paleta ¿no? que es el tercer mejor central. Ojo marca Onda de penalti. ¿Qué le pasa a Onda tío? ¿Onda qué? ¿Qué pasa? ¿Que va a ser el goleador del equipo? Parece que sí. No me importa. No me importa la verdad. Me parece bien. Mientras marque a alguien me da igual que sea Onda o que sea Vaca. Unión. Onda. A ver, a ver, a ver. Onda. Onda has metido un penalti pero has fallado otro. De momento este resultado nos vale y es bueno. Es bueno. Es muy bueno el resultado. Tío. ¿Hemos ganado al Mónaco? ¿Un equipo que actualmente juega en Champions? Nosotros no, ¿eh? Nosotros no estamos en Europa. Que quede claro. Nosotros no estamos en Europa. Y hemos ganado un equipo Champions. Ni tan mal. Ni tan mal. Y además con este resultado si no me equivoco si no me equivoco confirmamos la clasificación, ¿verdad? No, no la confirmamos. No, porque si las Palmas y el Mónaco ganan dependería de la diferencia de goles. Pero nos enfrentamos a las Palmas así que tenemos la oportunidad de ganar nosotros ahora y quitarnos de problemas. Antonelli, 7 días de lesión. ¿Qué pasa con la pretemporada, tío? ¿Dos partidos y dos lesiones? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? El Eibar se interesa en Gabriel. Se lo vendería. Se lo vendería porque es el Eibar. Pero no se lo voy a vender porque me hace falta, Gabriel. Me hace falta. Lo siento mucho, tío. Se lo vendería porque es el Eibar, pero... No, tío. No. No puedo. No puedo, tío. Me hace falta. Es un jugador que me hace falta ahora mismo. Vamos a ver. Romagnoli y Antonelli lesionados. Madre mía. Qué destrozo. Qué destrozo. Bueno, ¿pongo los suplentes ahora o qué? Vale, me aceptan 60 millones, eh. Me aceptan 60 millones. El problema es que creo que no tengo para... No tengo, ¿no? Buah, no tengo. No tengo. Vale, 36 me costaría parejo. Coque está muy bien, eh. Coque... Coque está muy bien. Coque está muy bien, pero me falta algo. Me falta un poco. Me falta un poco. ¿Y sabéis de dónde puedo sacar ese poco? Del torneo de pretemporada. Terminamos ahora la fase de grupos. Nos van a pagar por la fase de grupos. Y puede que tengamos para fichar a Coque. Que sí, que sería gastarme todo el presupuesto en un solo jugador. Pero cumpliría uno de los objetivos. Y además tendríamos un jugador muy bueno. Como es Coque. Vamos a esperar. Tenemos aquí cerca ya el partido de las palmas. Nos vamos a enfrentar a las palmas. Y vamos a ver qué ocurre. Carrera internacional. Oferta de traspaso aceptada. Vale, 26 millones Bruno. Bruno veis que nos saldría bastante baratillo, ¿no? Pero, eh... Para Bruno, Coque. La verdad. Que sí, que Coque nos sale 34 millones más, pero... Es Coque, es Coque. Es un jugador con mucho potencial. Un jugador que ya de primera tiene una buena media. Una muy buena media. Y que además sería el mejor del equipo, tío. Sería el maldito mejor jugador del equipo. Junto con Baka. Así que... No sé yo, eh. No sé yo qué voy a hacer. Vale, vamos a ir con suplentes. Estoy jugando a quedarme fuera. Pero confío en mi equipo, tío. Confío en mi equipo. Jugamos en casa. Vale, vale, vale. Equipo, confío en vosotros, tío. Tenemos que ser capaces de ganar esto. Por cierto, creo que he estado poniendo a Donnarumma en los partidos. Sí, porque se me ha olvidado poner a Diego López. Ahora lo cambio, ¿vale? Ahora lo cambio. Marca Nian en el minuto uno. Vale. El jugador de la primera plantilla es... Es... Onda. Y aquí en la segunda es Nian, ¿no? No, mira, marca Suso también. Vale. Dos a uno de momento. Vamos ganando a las palmas. El empate nos vale. Pero la victoria es mejor. Marca Luis Adriano. Marca los tres de arriba. Y está bien, tío. Tres a uno. Ganamos a las palmas. Y con el dinero que nos dan ahora, espero que me dé para fichar a Koke. Espero que me dé para fichar a Koke, por favor. Nadie quiere a Boateng en el minado. Es verdad. Estaba... Boateng volviendo. Soy uno de los principales jugadores de mi equipo. No creo que me convenga cambiar. Más importancia. Vale. Marchetti es más importancia. Lo de parejo no me hace mucha gracia. De hecho, no me hace ninguna gracia. Vamos a... Vamos a tratar ahora el tema de parejo. A ver. Este quiere que le ponga clave para el primer equipo. Este, como he dicho, es... Está ahí por estar. Sinceramente. Dime qué tengo para ofrecerle a Koke el contrato. Ajústate, ¿no? Hay un poco... Ajústate, ajústate. Le mandamos la oferta a Koke. Y... No sé si... No sé si esperar a... A que me conteste. O ya verlo en el siguiente episodio. No, no. Vamos a continuar un poco más. No os voy a dejar ahí con la intriga. Hasta que suba el siguiente vídeo. Vale. Parejo que era un poco más. 65 lo voy a poner. Venga. 65. Le estoy poniendo bastante. Le estoy poniendo bastante. Vamos con 65. Y vamos a avanzar un poco más. Al menos hasta el siguiente partido. Vamos a hacer antes el entrenamiento. Y seguimos. Gabriel. Sube a 75 al menos, tío. Venga, Gabriel. Que sé que quiere subir. Ahí está. Ahí está Gabriel, tío. Bien. Y Gómez también subiendo a 77. Nuestro cuarto central. Vale. Muy bien. Muy bien. Y además... Además, Gómez... Tengo esperanzas depositadas en él. Porque Paleta es mayor. Zapata también. Así que hay que confiar en él. En las nuevas generaciones. Nian está un poco cansado. Porque Nian está jugando con la titularía suplente. No sé yo cómo va a llegar ahora el partido del Betis, eh. Vamos a... Vamos a ver. Coque, ¿por qué me haces esto, Coque? Coque, que no voy sobrado de pasta, tío. Me ha jodido, eh. Me ha jodido, me ha jodido, Coque. No queda. Coque, me acabas de joder. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Bruno también me ha rechazado. A Bruno sí que se le podría subir bastante más. Pero a Coque... No mucho. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este primer episodio. Quiero que me deis consejos abajo en los comentarios de... De, no sé, un centrocampista. Más o menos el nivel de Coque. Entre el nivel de Coque y el de parejo. Y... Que pueda fichar, ¿vale? Que no sea tampoco muy caro, ¿vale? Me da igual que sea un jugador mayor. Mientras sea un jugador bueno. No me importa la edad. Pero bueno, Coque hemos visto que sea complicado. Es demasiado caro. Bruno... Bruno está la opción. Bruno está la opción ahí, realmente. Y bueno, ya veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este primer episodio. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like. Espero que os haya gustado el hecho de que haya cogido aquí en Milano un poco, ¿no? Los objetivos... No tienen sentido. Es que no tienen sentido, pero bueno. Los intentaré cumplir. No sé cómo, pero los intentaré cumplir. Y bueno, ya veremos. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.